Ya viene el 2023 y es momento de actualizar nuestra guía de tabletas de dibujo. Hola, mi nombre es Héctor y esta es la comparación de los productos UGI 2023. Bien, UGI me pidió que hiciera este video explicando las diferencias de sus productos, así que vamos a verlos. Actualmente UGI cuenta con dos grandes categorías de productos en su sitio web oficial, las tabletas de dibujo de escritorio y los monitores digitalizadores. Ahorita te voy a explicar cada una de estas dos categorías y al final podrás utilizar un código de descuento que te dejaré en la descripción. Uno para la tienda oficial de UGI con 20% de descuento y otro de 100 pesos para la tienda de Amazon México. Tabletas de escritorio Dentro de la primer categoría de tabletas de escritorio, UGI actualmente maneja dos series distintas de tabletas. La serie M que solamente tiene un modelo y la serie S que tiene dos tamaños distintos. Ambas series de tabletas cuentan con exactamente el mismo nivel de presión en su superficie. Usa los mismos controladores y funcionan igual de bien al momento de usarlas para trabajar. La serie M y su tableta M708 es una tableta grande que solo funciona con cable. La serie S tiene el tamaño pequeño S640 y el grande S1060 y cada una se puede comprar con versión alámbrica e inalámbrica. Las versiones inalámbricas de la serie S tienen la letra W al final, lo que significa que en uno de sus lados tendrá el switch para prender la tableta y en su caja incluyen también un adaptador inalámbrico. Otra diferencia es que la serie M incluye en su caja más accesorios como una base para la pluma y un guante para dibujo. Mientras que la serie S solo tiene dos accesorios básicos como la pluma y las puntas de repuesto. Por último, la serie M solo tiene una presentación en negro y la serie S está disponible en varios colores, el negro clásico, el rojo coral y el violeta. Ahora bien, ¿cuál de todas estas tabletas deberías comprar? Te lo voy a decir así, si eres principiante o si tienes un presupuesto muy ajustado, te conviene comprar la UGI S640, que es el tamaño pequeño sin conectividad inalámbrica. Esta es una muy buena tableta y creo que es buena opción por su precio. Ahora, si tienes un poco más de dinero, yo te recomendaría comprar la versión inalámbrica, pues creo que sí vale la pena. Si tienes un monitor grande en casa, como de 24 pulgadas en adelante, te recomendaría comprar el tamaño grande, la S1060. Por último, en cuanto a la M708, yo la compraría en caso de que la encuentres con algún tipo de descuento, quizá como de 40 dólares o menos. Esto porque ya es un modelo algo viejito y a pesar de incluir varios accesorios, yo creo que el precio de 59 dólares se ve mejor reflejado en el modelo S1060. Monitores Ahora pasemos a la categoría de monitores que ofrece UGI. En este caso, todo es más sencillo porque tenemos una sola familia de productos con dos tamaños distintos. El pequeño, la U1200 de 11 pulgadas y el mediano, la U1600 con una pantalla de 15 pulgadas. Estos dos monitores, al igual que la serie S, tienen exactamente las mismas funciones. Una presión de 8000 niveles en su superficie y una resolución de 1080 píxeles. Esta calidad de imagen no es la mejor en definición, eso es cierto, pero en un monitor creativo lo más importante es la gama de color. Lo mínimo que yo buscaría en un monitor para creativos es un porcentaje de 100% de S-RGB y afortunadamente estos dos modelos cumplen con ese requisito. La única diferencia real entre estos dos modelos es el tamaño, que más o menos es el doble la una de la otra. A mi parecer quienes deberían comprar estos modelos son estudiantes de la carrera en ilustración o profesionales de la animación y el dibujo que se dedican a esto todos los días. Pues el precio que tienen estos accesorios lo podrás recuperar trabajando. Para fotógrafos y diseñadores por el tiempo de trabajo, no creo que necesiten un monitor. Pero si siempre ha sido tu sueño tener uno, puedes comprarlo y utilizarlo como segunda pantalla. En cuanto a los dos tamaños disponibles, yo preferiría el tamaño de 15 pulgadas, que es más cómodo para trabajar. E incluso se puede llegar a transportar en una mochila junto con una laptop grande y potente. Por otro lado, en vez de un monitor de 11 pulgadas, yo te recomendaría trabajar con las tabletas de escritorio UGI cuando la portabilidad sea tu mayor prioridad. Conclusiones Y listo, estos fueron todos los productos que ofrece UGI para 2023. A mi parecer UGI es una buena marca que sigue mejorando con cada paso que dan. Y en vez de centrarse en tener cientos de modelos disponibles, han decidido enfocarse en que cada una de sus tabletas funcione bien, a la vez que mantienen un precio justo. Recuerda que ahorita hay descuentos en la tienda oficial de UGI utilizando el cupón de 20% de descuento y 100 pesos en Amazon México. Los cupones los podrás encontrar en la descripción y serán válidos hasta el próximo 10 de noviembre. Y listo, esto fue todo de mi parte. Gracias por tu tiempo. Mi nombre es Héctor. Y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!